A esta esta en vela, por mi corto, limpios el cincha, a puro la sosotach, limpios el cincha, a puro la sosotach, y les vuelve el especial, échale César, échale César, pero Falcón, nada, áblense, áblense, fácil, pero tiene su chiste, parece fácil, pero tiene su chiste. Ahí está, ahí está, fuerte aplauso señores, el que pose el pie, pose la que resista, el famosísimo Chapo Ramírez, bien elegantes, bien elegantes, y hoy, los de. Que lo van a montar. ¿Verdad? 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 Y el chóforo. Ahí vienen, vienen nada más, vienen, se ha soltado, se ha soltado. Este es Santa Huich, los de Levanta de Santa Rita, se ha soltado, Rancho Santa Rita, esto es el Cari Pueblo, en el centro del país, y por dos primeras, en el Santa Huichu, ¿qué tal? Reunicando, reunicando, ya salió bonito. Un buen ekemblar que mandó a Rancho Santiago, el señor, van a entrar. Y yo nos cuesta el aplauso para el cofano. Los de Levanta de Santa Rita, mi estimado Ronda Baja. Lazo, 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 lazo. Epa. Ahí está el espectáculo de Zelandes. Lazo. Ahí el trabajo del jinete es acumular o limpiar a los toros con la soga. Va el tesón y cuando les monta el aplauso. Tú sabes en qué momento, chóforos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha salido a la soga, no ha salido a la soga. Lo está tratando de acumular. Aguántale, se ha trabado ante la pierna. Es el chóforo, los elegantes. Ahí están los elegantes. Miren, cortito, cortito. Limpiando, acomodando la soga para el desmonte en la mitad de la plaza. ¡Eso se va a lucir! ¡Eso! ¡Eso es un galés! ¡Los elegantes de Santa Rita! ¡Los elegantes de Santa Anita! ¡Los elegantes de Santa Rita! ¡Los elegantes de Santa Rita! Se prepara nomás para allá, pega la rodilla, nomás allá lo aguanta el chino, veanlo, van los amigos, van los amigos, las corneras lo hacen ver de buena manera ese toro, mira, viene el chino, aflita y ahora sí viene el despegue del avión, veanlo, allá es el listón, gira el listoncito, gira el listón del rancho noble, sombrero al aire como si fuera el mellito de Morelia, veanlo papá, allá está el chino Barajas, allá está, a un estilo único el chino Barajas, tiró el sombrero, como si fuera el gallito de Morelia, lo viene montando, veanlo, aplaude la afición, retoraza el público, Soncahuiz, aguas, cabonetas de aculladas, aplaude y se reconoce, veanlo, allá está el chino, 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 grita el nombre del chino, ya está, veanlo, chino Barajas, hoy presente en Soncahuiz, Yucatán 2022, los sueltan los amigos, los sueltan y miren, vayan de estopaya que se viene armando al borde de la plaza, vean, saludando también allá por parte de la afición, saludando a los grandes amigos, lo juegan los amigos, lo juega Pedro Falcón al estilo Jalisco, veanlo, al estilo Jalisco, Pedro Falcón lo quiere jugar, veanlo, invítalo a pecar, Pedro, invítalo a pecar, pégalo un poco, pégalo, pégalo un poquito allá macho, pégalo, llámalo, 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 chíplalo, llámase el listón, llámase el listón, llámase el listón, papá, llámalo, adórnalo pa'l medio, que dijo el listón, no le quiso a los amigos, no le quiso, se le quedó el chino Barajas, y se le quedó pa' ese tono, vean al chino Barajas, ellos se vean, grábalo pa' el chino, ¿No van a tregar? Los capoteros, ¿dónde están los capoteros? ¿Toreros? ¿Qué con los toreros? Ahí está el cháuforos, ahí está el cháuforos Los elegantes, los elegantes Viene chaval, viene chaval, que nadie se mete a laqueros, no se mete a laqueros Cuidado No se metan, no se metan, se va el chaval, se va el chaval, el torero Se va el torero, se va el torero A la Yucatán a lo que combinamos hoy Esto es muy desgracias al H Ayuntamiento de Fulton Ways No se metan, no se metan, se va el torero Viene el aso, vienen los asos, viene el aso Acomódaselo Pedro para que desmonte, acomódaselo Pedro para que desmonte Con seguridad, ahí quedó, fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal!